Los pequeños puertobarinos disfrutaron del Día del Niño con entretenidas actividades en diversos sectores de la comuna. Como parte de la celebración, hubo juegos, concursos y golosinas que disfrutaron los niños y niñas en los sectores Nicanor García, Las Cumbres, Población del Sur, Juan Costa y Nueva Brownau. A pesar de la lluvia, la familia puertobarina se acercó hasta las multicanchas trechadas de aquellos sectores para disfrutar de una jornada que contó con juegos inflables, pintacaritas, globoflexia, música y diversas golosinas con que la municipalidad puertobarina, que encabeza el alcalde Álvaro Berger, invitó a celebrar el Día del Niño en estos recuperados espacios públicos. A diferencia de años anteriores, la municipalidad decidió trasladar el festejo a las poblaciones como manera de descentralizar las actividades y dar así mayor oportunidad de participar a las familias que pudieron celebrar en comunidad y de manera divertida este Día del Niño en Puerto Varas. Me parece muy bien, sobre todo para los niños que tienen un lugar donde pueden disfrutar, porque el tiempo nos da para otro lado, entonces aquí está muy bien, súper bien para los niños. Hay una cantidad de niños que se divierten muy bien, sí, muy bonita y agradecida al alcalde. Súper buena, se repara que los niños se entretengan, está súper bien. Muy bueno, de hecho yo soy de otro sector y he visto en varios lugares esta misma iniciaría, es muy, 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 muy bueno. Súper bueno, súper bueno, genial para los niños que se divierten mucho. Sí, bien, pues bien, todo bien y harto juego, hartas cositas para ellos. A pesar del tiempo que nos acompañamos. Exactamente, el tiempo no nos lo acompañan nada, pero todo bien, los niños se han divertido harto. Sí, pues por supuesto, mire, imagínense, está lloviendo, tenemos una cancha techada y qué más le podemos decir, pues, muchas gracias y a lo mejor más adelante vamos a seguir haciendo muchas cosas más. Súper bueno, porque en realidad hacía falta, porque primera vez que lo veo que lo hace, ningún año se había hecho y es bonito que se haga. Lo único malo es que nos pescó el mal tiempo, pero se le agradece que haga esas cosas, porque nosotros siempre estamos olvidados aquí en el barrio y es bueno que él se acuerde de nosotros. Como buen alcalde que ha sido hasta ahora, me apoyo al 100%. El director de Dideco, Víctor Nail, señaló en su recorrido por los diversos sectores que esta vez se quiso celebrar de manera diferente el Día del Niño junto a la comunidad. Sí, la verdad es que este año hemos querido realizar una celebración un poco diferente a la del resto de los años. Hemos decidido hacer una actividad en los distintos sectores poblacionales de nuestra comuna. Es por eso que no hemos querido centralizar todo en un mismo lugar, sino que hemos querido llevar la alegría, hemos querido llevar el entusiasmo, todo lo que obviamente se celebra en esta época, en el Día del Niño, a cada uno de los sectores poblacionales y sobre todo los sectores más humildes de nuestra comuna, poder llegar con actividades gratuitas y obviamente pensadas para cada uno de los niños y niñas de nuestro querido Puerto Vara. Así que estamos contentos, felices por la convocatoria y obviamente también aprovechar esta instancia para a nombre del alcalde, don Álvaro Berger, enviar un saludo afectuoso a todos los niños y niñas de nuestra querida comuna de Puerto Vara. Cuando veo la energía que tiene la municipalidad para desarrollar proyectos que van en beneficio de la comunidad, uno se siente admirado y se siente contento de pertenecer a un consejo municipal que está llevando estos recursos a quienes más los necesitan en las poblaciones. Veo con mucha energía también a los niños que están participando, a las mamás, a los papás, a la familia. Por eso yo creo que aquí todos quieren agradecer la gestión que está haciendo el alcalde con estas actividades que nunca se habían visto acá en la comuna. Es tremendamente importante integrar a la familia, integrar al núcleo familiar con las actividades y para esto estamos aprovechando los espacios techados que hemos logrado construir con este municipio.